Bueno, estamos con el campeón de la Copa Berlín 2014, categoría avanzada, Francisco Zaraire. Francisco, felicitaciones, le ganaste un partido durísimo a Ariel Maldonado. Contame un poquito, ¿cómo fue el desarrollo del partido? No, la verdad, el partido más difícil que jugué. La verdad, felicito a Ariel por el torneo que jugó. Fui muy contento por haberlo ganado. Este Ximénez tiene un gran futuro, así que lo felicito desde allá. Gracias a ustedes por la organización también. Bueno, bien, tenés un tenis bárbaro. La verdad que nosotros no sabíamos lo bien que jugabas. ¿Y cómo fue el desarrollo del partido de hoy? ¿Dónde encontraste la debilidad de Ariel? No, la verdad, la debilidad de Ariel fue el tema de que no pudo aguantar un poco la velocidad. En el primer set jugó de igual a igual conmigo. Ya después en el segundo un poco decayó, un poco anímicamente más que nada, por haber perdido ahí nomás el primer set. Pero la verdad hizo un esfuerzo muy grande a Ariel. Bueno, bien. ¿A quién se lo querés dedicar, Fran? A Maggie y a Andy. Andy que anda por acá. Vamos a hacer un poquito de recorrido con los chicos que vinieron a hacer apoyo logístico. Bueno, te ganaste la estadía a Pinamar. Así que muchas felicitaciones. Muchas felicitaciones, Francisco. Gracias a vos. Gracias.